Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Patricia Bullrich, ministra de seguridad en el gobierno de Javier Milei, ha emitido una declaración firme y desafiante respecto a la protección de los venezolanos refugiados en la Embajada Argentina en Venezuela. En su reciente exposición pública, Bullrich advirtió claramente al régimen de Nicolás Maduro que cualquier intento de agresión o violación de la seguridad de los miembros de la campaña de María Corina Machado, quienes están bajo el resguardo de la Embajada, será enfrentado con determinación y fuerza. Esta advertencia refleja la postura firme del gobierno de Milei, que no está dispuesto a tolerar ninguna amenaza a su representación diplomática y está dispuesto a defender sus intereses nacionales con todas las herramientas disponibles. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. De que querían entrar al Embajada Argentina para llevarse la fuerza a los miembros del Comité de Campaña de María Corina que están en nuestra Embajada protegida por nuestro país. ¡Que no se les ocurra! ¡Que no se les ocurra! ¡Al régimen de Maduro que le queda una hora y media! ¡El trabajo de Paco Argentina! ¡Para nada! ¡Los vamos a acompañar con orgullo! ¡Al aeropuerto! ¡A que vuelvan al país de la Argentina! Aquí no me saca nadie, caballero. ¡Oh, no! Está la imagen, ¿no? De la Embajada Argentina. A ver, póngalo por fuera lo que dijo Patricia Bullrich y Javier Milay. Hace pocos minutos, hace pocos minutos el mensaje de que querían entrar al Embajada Argentina para llevarse la fuerza a los miembros del Comité de Campaña de María Corina que están en nuestra Embajada protegida por nuestro país. ¡Que no se les ocurra! ¡Que no se les ocurra! ¡Que no se les ocurra! Al régimen de Maduro que les queda una hora y media el trato de Paco Argentina. ¡Que no se les ocurra el tren del territorio argentino! ¡Que no se les ocurra! Y todos ustedes saben que han sido bienvenidos acá. Por ahora, nos vamos a acompañar con orgullo al aeropuerto, a que vuelvan el país a los Estados Unidos. Patricia Bullrich, Patricia Bullrich cantándola como me encantaría que la cantara alguno en Chile. Me encantaría que alguno en Chile la cantara como la canta Patricia Bullrich y la Pierre Gentile me dice O sea, obvio, pero obvio. A ver, toma el win. Mira, varias cosas. Me voy a pronunciar sobre el video también. Pero lo primero es... Juan Pablo, no te puedo dejar pasar lamentablemente el comentario que hiciste porque tú eres abogado y la verdad te debería dar vergüenza decir que Jaue está preso porque la derecha lo metió preso. Jaue está preso porque un tribunal decretó su prisión preventiva ante una acción del Ministerio Público y una acción del Consejo de Defensa del Estado integrada por este gobierno. Ya, ante delitos cometidos por él. No por pensar distinto ni nada de aquello. Por lo tanto, no te puedo dejar pasar eso. Lo segundo, respecto de lo que decía Pablo. Pablo, mira, la verdad es que a mí me parece que si es una dictadura o no, es razonable discutirlo. ¿Por qué? Porque uno a partir de ahí califica la legitimidad a un gobierno. Ahora tú podrás decir, ¿por qué no nos hacemos cargo de China, Arabia Saudita, qué sé yo, Dubái, etcétera? De definición no lo va a resolver el problema, dice. Claro, que eso, a ver, no, Johannes tiene un punto, que es que la crisis venezolana, nosotros nos comemos las consecuencias. Efectivamente es un problema de seguridad nacional. Ya, hay 8 millones de venezolanos que están saliendo del país y esto va a seguir así. Nosotros ya hemos recibido 800. Hemos sufrido operaciones militares del gobierno venezolano en Chile mediante el secuestro de Ojeda y quién sabe cuánto más. Nosotros no tenemos realmente conocimiento si es que el tren de Aragua está patrocinado o no por el gobierno venezolano, si le están mandando plata para allá o no. Por lo tanto, a mí me parece que hay un interés real del Estado de Chile y es un problema multilateral que lamentablemente a nivel regional tenemos que hacernos cargo. Y lo otro es que creo que las vías diplomáticas a 20 años de desatado este proceso dictatorial ya están un poco agotadas. Yo comparto contigo que una invasión militar es absurda, pero nosotros ya tenemos que empezar a tomar ciertas medidas de resguardo en nuestra frontera, en las remesas que nosotros permitimos de vuelta hacia Venezuela, las sanciones económicas que podemos aplicar y empezar a actuar en bloque de una buena vez para sacar a estas basuras del poder. No podemos seguir permitiéndolo. Tenemos un interés directo en eso, Pablo. Pero en función de lo que planteas, que es una amenaza para Chile, la cantidad de venezolanos que podrían llegar, etcétera, al tren de Aragua y todo lo que ya... Hemos dicho en este panel, en reiteradas ocasiones, que el problema es la ineptitud de este gobierno. Hemos dicho que hay un problema de gestión. Tenemos una ministra, una ministra del interior que está a cargo de la seguridad pública y uno da cuenta del problema, de la solución. Hay muchos secretarios distintos, un gobierno completo, un señor que gobierna, que en estos momentos está jugando el luche en los Emiratos Árabes, Y no se está haciendo cargo del problema grave que tenemos en Chile, no solo de delincuencia, de inseguridad pública, sino que de cero inversión, de crecimiento económico, de desempleo, etc. Y sin embargo, ustedes están preocupados todos a coro respecto de intervenir la realidad de un pueblo, de un país soberano, a pito de que entonces no queremos tener más problemas nosotros. Si el problema nuestro se resuelve respecto de la inmigración venezolana, en las fronteras de tener esto, esto es simple, no necesitamos invadir Venezuela. O sea, es demencial. Por supuesto que la inmigración es un problema, pero es un problema humano dramático además. Voy a aclarar al tiro, yo no estoy diciendo que haya que invadir Venezuela, nadie lo está diciendo, no sé de dónde sale esa idea. Yo no, es lo que dijo Yohanes. Ahora sí, respecto de la inmigración, la crisis humanitaria que se está generando, o sea, yo quiero decir un poquito de sentido de realidad. Los gringos nunca pudieron parar a los mexicanos, los europeos no pueden parar a la gente que inmigra del Medio Oriente. Nosotros no vamos a parar las olas migratorias porque nadie lo logra hacer. Las olas migratorias sencillamente aparecen y son imparables. Entonces, si tú quieres, la verdad, hacerte cargo de este problema, es o empezar a disparar en las fronteras, que no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, o dos, hacerse cargo del problema a nivel multilateral latinoamericano. Y eso no está pasando. Natalia Pergentili, Natalia, Natalia. Bueno, efectivamente creo que esto no es el primer programa que hemos planteado desde este lado del panel, la necesidad de que tomemos un liderazgo en materia latinoamericana. Creo que eso está al debe en términos de relaciones exteriores. Creo que el presidente en este caso ha tomado el toro por las astas respecto de la conducción de una forma de ver el tema Venezuela y espero que eso tenga una expresión en gestión a nivel de las cancillerías latinoamericanas por este tema. Pero quiero hacer un punto súper corto, Gonzalo, sobre algo que me pasó y que a muchos de los sobre 40, como yo, les tiene que haber pasado, a los jóvenes, a los más jóvenes de aquí del panel, no. Gracias. Que es que, ¿sabes qué? No, no nos pasa. No, ahora todos son los Tinellas. No, no, mira, me pasaba que cuando a veces escuchaba un sector político que nos denostaba tanto a quienes habíamos sido parte de la reconstrucción de la democracia, yo no, porque era muy chica, pero mis predecesores, y de no, que fueron tan condescendientes, que con los militares, que todo, etcétera, la verdad es que los venezolanos estarían añorando un proceso de transición, con todos los ripios, con todas las deudas sociales, políticas, en materia de justicia, de transparencia, lo que queramos, pero un proceso que terminó una dictadura en Chile por medio de las urnas. Y ojalá hubiese habido algún militar venezolano con el coraje de Fernando Matei, por ejemplo. O sea, ese tipo de momentos que marcan la historia, y que uno lo asume como, ah, ya, lo mínimo que podía hacer, o no sé qué, era obvio, en momentos de alta tensión, cuando nadie era capaz de preguntarse qué pasa si no reconocen, porque era inimaginable lo que iba a pasar, eso es lo que está pasando en Venezuela, en Chile no ocurrió, y no ocurrió gracias a la buena política, y no ocurrió también gracias a, en su minuto, también una parte de la Fuerza Armada que decidió estar del lado... Pancho, Pancho, yo veo buenas intenciones, yo no te podría criticar las intenciones, pero los hechos son totalmente contrarios. O sea, es como intentar construir un castillo de naipes cuando la realidad es otra. No, no, hablo de Chile. Yo reflexiono de lo de Chile para decir, tú te parece que no lo hicieron tan mal los que tú eras a cargo, ¿cachai? Yo estoy de acuerdo, tú partiste con una crítica hacia el liderazgo que podría ejercer el presidente de la República, en Chile. Y la verdad es que al presidente, desde el régimen chavista, lo han vaipaseado de forma constante, o sea, y no son interpretaciones de mi parte, son hechos concretos. Firmaste un tratado de acuerdo donde mandaste a Monsalve a conversar con las figuras del exterior de Venezuela, y se volvieron en tu cara. O sea, el acuerdo fue realmente una firma entre payasos. No lo respetó nadie. El fiscal general venezolano, Tarek Williams, Zabak, 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 Zabak. Dice que el crimen de Ronald Ojeda, del ex excediente disidente venezolano, eh, persiguido por la dictadura venezolana, encarcelado en ramo verde, dos años presos, torturado, que se arrancó, fue un crimen de doble bandera. Falsa. De falsa bandera. Eso es básicamente que nosotros lo matamos, que estaban los agentes de inteligencia chilenos interviniendo para asesinarlos. Al embajador Jaime Banmure lo trajiste a pasear en consulta dos días y lo mandaste de vuelta. No, pero yo digo liderazgo a nivel de los jefes de Estado, el resto de los países de la región, que vamos a empezar a tener una crisis 2.0. Pero yo te cierro. Este presidente no tiene ese liderazgo. Este presidente no tiene liderazgo nacional, menos lo va a tener internacional. Este presidente no es ni siquiera capaz de cuadrar a sus propios miembros de gobierno. Este presidente ni siquiera es capaz de condenar la actitud del Partido Comunista. A este presidente el Partido Comunista se lo pasa por donde quiere. A este presidente el Partido Comunista no lo respeta. A este presidente, Gabriel Boric, no a este presidente porque es presidente de todos los chilenos. El Partido Comunista se hace un par de charlas con él. Carmen Gérrez pesa más que él. O sea, Lautaro Carmona marca la pauta internacional del gobierno. A Juan Andrés Lago lo tuviste metido dos años y medio en el gobierno dando asesorías verbales, defendiendo la narco y dictadura. Entonces, Nati, en buena onda. Pero Gabriel Boric no tiene ni liderazgo nacional y permíteme el chiste, pero menos a una internacional. No, solo complementar, súper cortito, solo complementar que si efectivamente todos concluimos, y aquí más o menos, Juan Pablo fue un poquito más tibio, que es una narcodictadura y que efectivamente se robaron la elección, cuando tenemos al interior miembros del Partido Comunista diciendo que esto es fabuloso y tenemos un presidente con una disonancia cognitiva tratando de decir algo distinto, si no lo saca del gobierno, quiere decir que le importa un pepino. Y quiere decir que él también considera que esto es fabuloso. Por lo tanto, aquí está claro. O los comunistas que son vampiros salen del gobierno, o quiere decir que no respetan los derechos humanos porque son exactamente igual a todos los comunistas que cargan con 150 millones de muertos en la historia y contando, porque ese es un conteo. Vamos a ir al mar de pep, Juan Pablo. ¿Tú quieres, por favor, breve, Juan Pablo? Yo agradezco que se haya vuelto la pelota a hablar de nuestro país. Creo que el énfasis que se ha dado en el tema de Venezuela de parte del gobierno responde a una cuestión muy simple. Hace dos días, una caída, nunca había habido una caída en la aprobación del gobierno, del presidente particularmente, al 22%, pierde su 30 histórico que había tenido desde el comienzo el gobierno, habla de Venezuela y hace seis horas sube su aprobación nuevamente al 27%. Usted se preguntará, ¿cuántos cierres de frontera hubo? Cero. ¿Cuántas políticas de seguridad hubo? Cero. ¿Cuántas políticas migratorias hubo? Cero. Es decir, resolver el problema, nada. Palabras para la galería, mucho. La aprobación es lo que importa porque estamos a puertas de una elección importante. En su discurso, Bullich amplió su mensaje al manifestar el apoyo incondicional a los venezolanos que buscan refugio en Argentina. Aseguró que el gobierno argentino no solo protegerá a los refugiados, sino que también les brindará toda la asistencia necesaria para enfrentar la opresión del régimen chavista. Bullich enfatizó que Argentina está comprometida en acompañar a los venezolanos en su lucha por la libertad, destacando la intención de ayudarles a liberarse de la tiranía de Maduro. Este compromiso subraya la postura de Milley y su administración en apoyo a la causa de la libertad y la justicia, y refleja un fuerte contraste con los gobiernos que han sido menos proactivos en enfrentar la opresión en la región. En conclusión, la enérgica declaración de Patricia Bullich resalta la firme postura de Argentina en defensa de sus intereses diplomáticos y del bienestar de los refugiados venezolanos. La ministra ha dejado claro que Argentina actuará con firmeza ante cualquier amenaza del régimen chavista y apoyará a los venezolanos hasta que logren liberarse de la dictadura de Maduro. Sería deseable escuchar un apoyo tan decidido en Chile, sin embargo, dado que el gobierno actual sigue siendo comunista y nefasto, es poco probable que se haga eco de una postura similar. El gobierno de Milley destaca en la región por su firme oposición al comunismo y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, enviando un mensaje claro a los regímenes autoritarios que operan en América Latina. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile, te invitamos a suscribirte a El Patriota. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.